Un bonariego, un árbol. Ese es el lema que rige esta bonita iniciativa que se viene celebrando en Bonares desde hace más de 20 años. Todas las familias que hayan tenido el orgullo y el honor de tener un niño o una niña, pues lo que hace es la plantación de un árbol. Es algo muy bonito, están todos los padres, las madres, vienen también los abuelos, familiares, y hacemos una pequeña concentración en este parágeno natural que tenemos tan fantástico como es el corchito, y llevamos varios años colocando una serie de árboles autóctonos y que también puedan tener el orgullo y el honor después de ir regando y viendo cómo crece. Esta vez les ha tocado el turno a los nacidos en 2017, que han plantado su árbol y puesto su semilla para proteger el medioambiente. Es una manera también de poner un granito de arena para combatir el cambio climático, algo tan en boca que nos va a arrastrar muy graves problemas y creo que la sociedad debería tomárselo más en serio todavía. Madroño, Romero, Alcornoque, Lentisco o Lavanda. El corchito se nutre de savia nueva gracias al cariño de los hijos e hijas de Bonares.